Ay, en serio Bueno, la verdad, aunque sea eso, pues O sea, no es una noticia tan, tan interesante Pero es que ya con este nuevo trabajo Tengo que presentar al menos una novedad Ya, ya voy para allá, ¿ya? Ya, chao Ay, hola amigos Les comento que hoy día Es mi primer día trabajando como reportera Y estaba full, full aburrido Pero ya me llamaron a decirme Que ha habido un accidente por acá cerca Que le han atropellado a una chica Realmente esperaba cubrir una noticia más interesante Pero bueno Pero ustedes me van a acompañar, pues Dice que está cerca, vamos Miren amigos, ya llegamos a la escena del hecho De verdad, es totalmente terrorífico Pobrecita Primero, acérquese, por favor Acérquese, ya estoy aquí para Para cubrir toda esta cobertura A ver qué es lo que ha pasado Pero primero vamos a Vamos a ver si está viva Vamos a ver si está viva Señorita Señora 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 ¿Dónde? No, 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 no Mire, nos enteramos de que fue Hubo un accidente aquí No sé, queríamos saber si está bien ¿Cuál es su nombre? No me acuerdo cómo me llamo Ah, no, sí Creo que me llamo Lourdes ¿Y cuántos años tiene? No me acuerdo Pero solo sé que soy señorita Ustedes le ven cara de señorita Bueno, ¿me va a ayudar o no? Ya no, eso me duele todo el cuerpo Ya, 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 ya Pero todo de buena gana Chuta, yo sí le Yo sí le Le doy unos 30 años ¿Qué dicen ustedes? Me dejan en los comentarios ya 30, dice Sí, yo sí le doy eso Dame a una ambulancia Me duele todo el cuerpo Sí, sí, ya le vamos a llamar Solamente que necesitamos saber O sea, sus datos Para poderle dar a la ambulancia Pues ¿Y qué signo es? Creo que Capricornio ¿Pero qué le importa? Signo Capricornio Los Capricornios son muy conflictivos Para mí que todo esto Lo que le acaba de pasar Es nada más que el karma Que a lo mejor ella está pagando Por algo que ha hecho Porque yo me los conozco Necesito una ambulancia Sí, sí, pero no nos griten No nos griten Ya, ya, ahora vamos a llamar Una ambulancia Y vea ¿Qué prefiere? ¿El encebollado o la fritada? Me va a preguntar de comida ahorita No quiero nada ¿Cómo no va a querer nada? O un levantamuertos Eso también O sea Encebollado Ya, encebollado Entonces ya más o menos Es para que más o menos Mi público le vaya cogiendo cariño Por eso le estoy haciendo Estas preguntas Y así también O sea, le podamos ayudar Con mucho más Gusto No quiero ser famosa Solamente quiero que me lleve al hospital Ay, qué bestia Pero esto A ver ¿Sabe qué? Déjeme ver Déjeme a mi mami, por favor Ya la voy a llamar ¿Tiene saldo? Llámele, por favor Yo no tengo saldo Aquí está su celular Pero si usted es famosa Debe tener saldo No, no tengo saldo ¿Usted tiene saldo? No, no tengo ¿Y entonces cómo vamos a llamar A su mamá A algún familiar? Además, no creo que está tan grave A ver, déjeme verla ¿Qué es 11? Déjeme verla Déjeme verla Qué ajo ¿Tiene sabor? Eso positivo ¿Cómo sabe usted eso? Ay, da igual Yo sé de todo Yo sé de todo Y ahora, mire Sí, le voy a llamar a la ambulancia Pero primero déjeme Despedirme de mis seguidores Todo eso No, me duelen las piernas Por favor, ayúdeme Ya, ya, ya Ya lo vamos a llevar Pero primero Ayúdeme con unos saluditos Con la gente que está ahora mismo En la transmisión ¿Ya? No sé Si usted quiere enviar saludos ¿Alguien? No, no A la policía Por favor, ayúdeme Esta mujer está loca ¿Qué va? No, no estoy loca O sea, no tienes novio Alguien No sé Que quieras darle Tus últimas palabras O prefieres darlo allá Un poco antes de entrar a la morgue No sé, algo ¿Me voy a morir? No, no me quiero morir O sea, no todavía Después Por eso te preguntaba Si querías mandarle saludos A alguien No sé No tengo a nadie No tienes a nadie Ay, qué tristeza Pero a veces es mejor así, verás Porque luego tienes a tu novio O en mi caso tengo a mi marido No Pero solo te traen problemas La verdad No me interesa su vida Llame a la ambulancia Por favor Qué egoísta Qué falta de empatía Mira, yo estoy aquí como mujer Apoyándola Encima me vengo corriendo Apenas me enteré A cubrir todo esto Lo que está pasando ahora Lo único que ha hecho Solamente hacerme preguntas tontas ¿Cómo va a ser ¿Cómo va a ser preguntas tontas? Es parte de mi trabajo O sea, no por nada Gané el casting Para ser reportera Porque ahora te cuento Y me toca trabajar Porque ya el salario De mi marido Ya no alcanza Y uno toca ver también Pues algún ingresito Para la casa Ya sabes Entonces si tú dices Tú dices que no tienes a nadie Es mejor todavía ¿Y cómo se llama su marido? Se llama Marco Ya no le siento las piernas Me duele ¿Ya no siente las piernas? No Ay, miren Entonces creo que ya Se van grabando más las cosas No, no siento nada Nada, nada No siente Ay, miren amigos Entonces creo que sí La cosa se va grabando Como que mi cuerpo Se está amortiguando Llama a la ambulancia Sí, pero es que ¿Cómo te ayudamos? Si no tienes saldo ¿Cómo le ayudamos? No sé si alguien del público Es gratis A ver A ver Ay Venga, venga, venga Ha estado abierto el WhatsApp Por favor, entiérrelo Por favor, entiérrelo Eso me Eso hizo que me Me entrara más la intriga No Usted se aprovecha Porque no puedo moverme ¿Quién es? No, es que no tenía novio ¿Quién es amor uno? Mi Mi hermano Mi hermano ¿Quién es amor dos Salchipapas? Mi primo Mi primo Por favor, ayúdame Amor tres Sugar daddy Mi abuelito Mi abuelito ¿Puedo entrar a los mensajes Que están archivados? No, se aprovecha Y no puedo moverme Qué bella ¿Qué dicen ustedes? Entro a los archivados Sí, no ¿Ya qué más puede pasar? A la policía Me voy a morir ¿A la policía? A la ambulancia Sí, a la No, es que A los bomberos No, a la policía No creo Porque si le llamamos A la policía La dueña del vehículo Dueño, dueña Le puede denunciar Por los daños Miren cómo está aquí Le ha dejado raspando Miren, está aquí raspado Culpable por el carro No, no, no A ver Pero es que eso cuesta muchísimo Eso cómo va a ser así nomás O sea Y le ha sacado la pintura Por allá Entonces sí Yo creo que a la policía Le llamemos Vamos a llamar a la policía Para que le lleven detenida A la señora Si es que llega viva Para que le lleven detenida Y también pues le pongan Los cargos pertinentes Y pueda Dueño o dueña del vehículo Pues mandar a arreglar su carrito Ojalá tenga seguro Ya veo el cielo a la vez Entonces voy a llamar a la policía Para que Tome acciones Ante este evento Lamentoso Hay muchos daños materiales No sé cómo vaya a pagar Y eso Entonces Pero bueno Ya eso ya es ¿Qué le pasa? Me duele todo Estoy Parece que estoy sangrando ¡Sangre! Ay sí Sí se está desangrando Pero eso Te pones una curita Y ya está Eso no pasa nada Entonces vamos a retirarnos Porque tampoco podemos Invadir mucho la escena De aquí Para que puedan investigar Silencio por favor Estoy despidiéndome De mi público Entonces Voy a tener esto en prenda ¿No? Aquí El celular de la chica Y así pues Ojalá el dueño Pues pueda recuperar Los daños materiales Que le ha dejado la joven Y bueno Nosotros nos vamos a retirar Para que puedan llegar Los policías Todo eso Pues y Se la lleven detenida De hecho ya tiene compañía Ni se la mereció Pero ahí está Entonces Me paso a retirar Y Ante toda la justicia De hecho ya de las Que todo Pati ¡Gracias!